Bueno y cambiando de tema, habla sobre la pesadilla que vivió la mujer de Hialeah que presuntamente fue secuestrada y violada por una pareja de Georgia que celebraba su luna de miel aquí en Miami. Los sospechosos permanecen tras las rejas sin derecho a fianza y Leticia Hernández está en vivo desde nuestro centro de satélites con las declaraciones de la víctima y su abogado. Leticia, adelante. Jaleah Adriana, muy buenos días. A la joven víctima de violación y a quien cuidamos su identidad se presentó junto a su abogado este lunes y en conferencia de prensa describió su calvario. En el cuarto me violaron, el señor primero hizo las groserías que me hizo, después la mujer. Visiblemente conmocionada, esta joven de 28 años narra los terribles momentos de pánico vividos con estos dos sujetos, quienes a plena luz del día en las afueras de este supermercado Publix en Hialeah la raptaron y golpearon para más tarde violarla sexualmente el pasado 9 de julio. Yo estaba saliendo del Publix y yo bajé la ventana, la muchacha fue a la ventana mía y bajé la ventana. De repente ahí sí me dio un golpe en la cabeza. Tras el golpe recibido perdió la conciencia y al despertar dijo haber recibido múltiples amenazas de ambos sujetos, quienes mientras la ahorcaban la condujeron hasta este motel, a solo minutos de donde le raptaron usando su propio vehículo. Fuimos a un motel y ellos usaron la tarjeta mía de crédito, que es una cosa que nunca en mi vida yo esperaría que iban a hacer, usar mi misma tarjeta para rentar este cuarto para violarme. Ella se puso contenta porque pensó no van a poder usar mi tarjeta porque uno requiere usar el ID de ella, ¿no? Y una mujer que mide 5'11", que es negra y tiene 32 años y pesa 225 libras, no va a lucir como el ID de ella. Según las autoridades, los sujetos identificados como Rasha Hurley y Timothy Lowe, de 37 años, residentes del estado de Georgia, disfrutaban en Miami de su luna de miel. Ambos fueron arrestados por caminar desnudos en posesión de cocaína y robo en menor cuantía. Después fueron acusados de rapto y violación. Su víctima dijo haber escapado de milagro. Me fui corriendo por la puerta desnuda en la calle hasta finalmente que vino un señor, paró y me abrió la puerta y ahí podemos llamar 9-11. Pero yo corriendo en el medio de la calle desnuda, eso para la vida mía siempre va a quedar ahí permanente. Cabe añadir que la víctima y su abogado dejaron en claro su intención de proceder legalmente contra el motel donde la joven fue violada. La razón, los sospechosos pudieron utilizar la tarjeta de crédito de la propia víctima sin la apropiada identificación. Yo soy Leticia Hernández, en vivo, informándoles, continúen con más de Telemundo 51, primera edición.